oh gloria a dios aleluya mi alma te alaba y te bendice padre celestial dios mío recibe toda gloria y honra alabanza y adoración en esta hora dios amado en el nombre de jesús señor jesús recibe la gloria espíritu santo del dios viviente recibe la gloria dios amado en el nombre de jesús amado hermano y amada hermana que dios te bendiga grandemente en el nombre de jesús gracias por ser parte de este canal gracias por ser parte de esta familia en el nombre de jesús hoy te traigo el testimonio de la hermana nam cho tomás en la segunda parte del testimonio de la hermana sur coreana que fue en el espíritu al cielo y al infierno hoy te traigo la segunda parte de este poderoso testimonio de la hermana cho tomás donde relata esta hermana en su testimonio que fue al infierno con el señor jesucristo y cuenta esta hermana en este poderoso testimonio que tuvo la posibilidad de ver a su mamá a su papá en el infierno y a su madrastra en el infierno y dice que le preguntó al señor jesucristo por qué todas esas personas estaban en el infierno y dice que el señor jesucristo le dijo que muchas personas son consideradas buenas para el mundo pero no basta con ser considerado buena para el mundo sino que para poder decirlo hay que aceptar a jesús como señores salvador eso fue lo que le dijo nuestro dios a la hermana cho tomás porque el cristo es el camino la verdad y la vida y nadie va al padre si no es por él porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos este testimonio realmente es muy poderoso es muy enriquecedor espiritualmente y es muy revelador te invito amado hermano y amada hermana que lo mires hasta el final si es de bendición para tu vida dale me gusta y compártelo compártete este demonio para bendición edificación de las almas de las vidas en el nombre poderoso de nuestro señor jesucristo jesucristo nan cho tomás surcoreana estadounidense residente en eeuu en este testimonio estaré compartiendo contigo las experiencias que he tenido en el cielo con jesús desde el principio quiero que comprenda las circunstancias que rodean cada una de estas visitas al cielo un pasaje de la primera carta del apóstol pablo los cristianos del antiguo corintio ayudará a aclarar esto el versículo dice aquí os digo un misterio no todos dormiremos pero todos seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojo al final de la trompeta porque sonará la trompeta y los muertos resucitarán son incorruptibles y nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se evita de incorrupción y esto mortal se evita de inmortalidad entonces cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra que está escrita sórbida es la muerte en la victoria primera de corintios capítulo 15 versículos 51 al 54 esta perícopa de las escrituras se refiere al fin de los tiempos cuando aquellos que conocen al señor irán a estar con él para siempre cuando esto suceda tendremos que cambiar nuestros cuerpos mortales por cuerpos celestiales incorruptibles cada vez que he ido al cielo con Jesús en realidad ha ocurrido este intercambio Dios me daría un cuerpo nuevo un cuerpo en el que me vería notablemente igual que cuando era adolescente a veces esta transformación tenía lugar en una playa de la tierra a la que él me acompañaba otra vez estaba vestida con mi cuerpo incorruptible en mi domitorio de mi casa la gente me pregunta a menudo tus experiencias en el cielo fueron como visiones o sueños o realmente fuiste allí mi única respuesta a estas preguntas es que sé que he visto al cielo y sé que el cielo es muy real ya sea que coloquemos mis experiencias en la categoría de sueños visiones o experiencias reales sobrenaturales se los dejaré a los teólogos todo lo que puedo decir es que fueron muy reales para mí cada vez que el Señor me ha visitado he estado acostada en mi cama bajo el control total de la unción del Espíritu Santo justo antes de que él me visite cada vez mi cuerpo terrenal temblaba y tembla durante al menos 20 minutos no entiendo todo esto acerca de esto pero sé que él está liberando su poder en mi ser a veces estos periodos preparatorios duran media hora o más por favor no me pregunten por qué es necesario esto porque sólo él sabe el por qué de cada experiencia simplemente me ha dicho una y otra vez que me estaba preparando para el ministerio al que me había llamado por lo general cuando esto ocurre mi cuerpo tiembla y mi estómago se contrae profundos gemidos emergen de mi espíritu y transpiro profusamente creo que los gemidos son los que describe el apóstol Pablo así también el espíritu nos ayuda en nuestras debilidades porque que hemos de pedir como conviene no lo sabemos pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles romanos capítulo 8 versículo 26 creo que la transpiración proviene de la fuente y de la fuerte unción del Señor la Biblia a menudo describe la presencia del Señor en términos de fuego calor y gloria y ahora sé lo que significan estas imágenes yo personalmente he experimentado el intenso calor de su presencia por lo general estas manifestaciones son seguidas rápida y repentinamente por una tremenda oleada interna y una sensación de tirón y sacudidas externas entonces veo mi cuerpo transformado con el Señor en la playa terrenal después de que él me lleva al cielo siempre volvemos a la misma playa de donde partimos cuando sea y sea lo que sea que haya sucedido local lo cual admito que no comprendo del todo mi cuerpo terrenal ha permanecido en cama durante casi una de mis visitas al cielo durante estas experiencias soy a la vez participante y observador he podido ver todo, todo lo que me ha sucedido con los ojos de mi cuerpo terrenal he podido observar todo lo que ha sucedido mientras he ido con Jesús a la playa como mi cuerpo se ha transformado y como él me ha acompañado al cielo mi cuerpo terrenal a menudo reacciona a mis experiencias en el cielo tal como las estoy teniendo participa en el baile, el regocijo, la alabanza, la risa, el llanto y otras manifestaciones que ocurren en mi cuerpo transformado cuando mi cuerpo transformado es feliz, mi cuerpo físico reacciona con felicidad cuando mi cuerpo celeste está triste, mi cuerpo físico reacciona con lágrimas cuando mi cuerpo transformado canta, yo canto cuando baila, muevo mis manos cuando ríe, yo río cuando yo, como mujer dentro de mi cuerpo transformado, hablo con el Señor mi cuerpo terrenal responde con palabras de mi corazón y mi boca y mi cabeza se mueven en consecuencia observo mi cuerpo transformado mientras camino con el Señor en el cielo cuando canto canciones de alegría y alabanza, puedo ver la felicidad reflejada en mi rostro mi voz, de manera bastante milagrosa, emana de mi cuerpo terrenal cuando yo, en mi cuerpo transformado, asciendo y desciendo del cielo mi cuerpo real se siente como si lo elevaran y lo bajaran suavemente estas sensaciones duran solo un segundo a veces, cuando mi cuerpo físico siente como si lo levantaran de mi cama he gritado de miedo aunque puedo ver los rasgos de mi propio rostro transformado muy vividamente no puedo ver el rostro del Señor sin embargo, puedo ver su cabello, sus manos y su ropa y puedo decir que tiene una estructura muy grande su cabello ondulado tiene raya en el medio está rizado en la parte inferior llega hasta su cuello y es blanco como la seda la piel de su mano es de color oliva y sus dedos son largos y delgados puedo ver la boca del Señor moverse cuando me habla su estatura y constitución le hacen parecer un hombre joven quizás de entre 30 y 40 años su altura al parecer es de aproximadamente 6 pies aunque no puedo distinguir su rasgo facial y distintivo puedo decir que cuando está enojado, feliz, trito, preocupado sé que es muy gentil y cariñoso y disfruta de los momentos de diversión recuerde sin embargo que estoy viendo el cuerpo espiritual del Señor tal como puedo ver mi cuerpo espiritual desde el 27 de mayo de 1996 el Señor me lleva a la playa terrenal temprano, todos los lunes por la mañana en cumplimiento de una promesa que me hizo muchas veces hemos caminado juntos por la arena a veces me ha levantado en su brazo y me ha hecho girar como a una niña durante esos momentos de diversión el Señor y yo hemos disfrutado mucho de la presencia del otro y ambos nos hemos reído con genuina alegría el Señor tiene una personalidad muy humana aunque es el Hijo de Dios lo amo más que a mi vida es una persona de muy pocas palabras cuando habla siempre lo hace con un propósito Él comparte solo aquellas cosas que cree que es importante que sepamos cuando Él desaparece después de las emocionantes visitas al cielo mi cuerpo transformado también desaparece y mi cuerpo físico queda libre para moverse de acuerdo con sus propias necesidades y deseos en este punto mi cuerpo se siente relajado y descansado después de estas maravillosas experiencias puedo levantarme de la cama inmediatamente si así lo deseo pero normalmente me quedo ahí tumbada y reflexionando sobre las maravillosas experiencias que acababa de ver y vivir luego escribo esta experiencia en mi diario estoy asombrada de que el Señor me haya llamado a escribir este libro soy una coreana estadounidense cuyo uso del idioma inglés es algo limitado sin embargo el Señor me eligió para hacer su obra me dijo que contara todo lo que experimenté y escuché y ese es el propósito de este libro Juan agradecida estoy por haber tenido el privilegio de tener este anticipo de la gloria para poder compartirla con ustedes Dios quiere que te haga saber que Él ya ha preparado un lugar para ti en el cielo si tan solo crees en su Hijo y los recibes como tu Señor y Salvador personal solo quiero hacer la voluntad del Señor mi oración por usted mientras escucha este testimonio es la misma que la oración del apóstol Pablo por sus amados hermanos y amadas de Efeso registrada en su carta a ellos para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo Padre de Gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él siendo iluminados los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia a los santos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación de su gran poder que Él obró en Cristo cuando lo resultó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales muy por encima de todo principado postestá poder y señorío y de todo nombre que se nombra no sólo en este siglo sino también en el que viene y en el que está por venir Efesios capítulo 1 versículo 17 21 sólo te pido que recibas este testimonio de la misma manera en que fue recibido con total apertura al Señor y a su voluntad evalúa mis experiencias a la luz de la palabra de Dios creo que encontrarás que las cosas que comparto sobre el cielo y mis experiencias con el Señor son completamente bíblicas yo, Thomas, Tacoma, Washington un lugar llamado infierno y estando en tormentos en el aves alzó sus ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno entonces lloró y dijo Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama Lucas capítulo 16 versículos 23 y 24 el 2 de marzo el Señor me despertó a las 3 de la madrugada su visita duró 3 horas como es habitual iniciamos nuestro recorrido a la orilla del mar esta vez el Señor y yo caminamos un rato me preguntaba a donde me llevaba a donde me llevará noté que la colina con tantos árboles y arbustos estaba a nuestra derecha al pie de la colina cerca de la arena y había muchas rocas grandes y pequeñas nos sentamos en una gran roca y noté que el agua clara de repente se convertía en sangre siempre me perturbó ver este recordatorio del sacrificio del Señor así que comencé a mirar hacia arriba apartando la cabeza del mar en ese momento me di cuenta que las montañas cercanas estaban en llamas rojas brillantes me sorprendió mucho esta escena el brillo del incendio pronto fue reemplazado por una neblina oscura y humeante que cubría toda la escena la gente huía a algún lugar desconocido y se dirigía hacia la playa noté que algunos de ellos estaban desnudos como si hubieran tenido que levantarse de la cama tan rápido que no hubieran tenido tiempo de vestirse el pánico se reflejaba en su rostro y corrían lo más rápido que podían algunos tropezaron y la multitud pasó por encima de ellos parecían que estaban huyendo de algún monstruo aterrador pronto toda la playa a nuestro alrededor se llenó de gente asustada el fuego del que huían ahora llenó el área circundante lo más sorprendente fue que las llamas comenzaron a saltar del sangriento océano era como si el mundo estuviera llegando a su fin justo frente de mí estallidos de llamas surgían del océano como si fueran volcanes en miniatura y las llamas comenzaron a arrastrarse hacia la costa fue intensamente aterrador y comencé a sollozar mientras escuchaba los gritos de la multitud a mi alrededor antes de ese momento solo nos habíamos sentado tranquilamente en la arena de esta playa la escena que tuvo lugar frente a mí fue horrible y aterradora sabía que el señor tenía un propósito al mostrarme estas cosas de repente la escena se volvió a la normalidad ¿por qué me muestras esto señor? yo pregunté todas las cosas que ves van a suceder muy pronto mucha gente no cree en mi palabra por eso os he elegido para ayudarle a ver la verdad lo que te muestro quiero que se lo cuentes al mundo había ira en el tono de la voz del señor dejamos la roca donde estábamos sentados y caminamos por la arena Jesús habló una vez más debo mostrarles más del reino dijo pasamos por los procesos habituales para llegar allí tuve el privilegio una vez más de estar ante el trono del señor con tantos otros que se humillaban en su presencia me uní a la adoración que todos estábamos experimentando y tuve un tiempo maravilloso de paz adoración alegría y bendición mis visitas al salón del trono del señor me habían abierto los ojos a la gran importancia de la adoración en nuestra vida para esto hemos sido creados para adorar a Dios y disfrutarlo para siempre así pasaremos toda la eternidad la escena frente a mí era exactamente como la describe en el libro de Apocalipsis en el que Juan describe inmediatamente estuve en el espíritu y aquí un trono puesto en el cielo y uno sentado en el trono y el aspecto del que estaba sentado allí era semejante a la piedra de Jape y de Sardio y había un arco iris alrededor del trono parecido a una esmeralda Apocalipsis capítulo 4 versículos 2 y 3 qué emocionante fue para mí darme cuenta de que estaba pasando por la misma experiencia que el apóstol Juan había relatado en el último libro de la Biblia el señor le había hablado de la misma manera que me había invitado sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esto Apocalipsis 4.1 sabía por lo que el señor me había dicho que la gente no estaba prestando atención a las palabras del Apocalipsis y ahora él quería que reiterara su mensaje para que la mayor cantidad posible creyera verdaderamente flores mansiones y castillo Jesús tomó mi mano y me llevó afuera del salón del trono a un jardín de flores grande y hermoso en contraste con el horror que había visto en la playa la paz de este inmenso jardín me llenaba de amor comencé a cantar con alegría y una sonrisa apareció automáticamente en mi rostro el señor tomó una flor algo así como una rosa y me la dio la conservé durante toda esta visita al reino de los cielos el jardín era tan vasto que no podía ver donde terminaba era un verdadero paraíso de belleza amor alegría y paz el aroma era más dulce que cualquiera que hubiera conocido esto era el paraíso y era más hermoso lo que jamás había imaginado que podría ser salimos del jardín y caminamos por un camino estrecho y sinuoso que conducía a una vista montañosa que dominaba un valle verde y exuberante pude ver animales de todo tipo galopando y jugando entre los árboles particularmente noté un ciervo espectacular que se veía muy fuerte y saludable me di cuenta de que estos animales que normalmente se considerarían salvajes jugaban entre sí era como una escena de la película Bambi de Disney al girar en otra dirección noté un hermoso río a lo largo del río había una pared de roca y en el lado izquierdo del río se encontraban magníficas viviendas muchas de estas casas parecían castillos donde solo podían vivir los muy ricos el señor dijo estas son casas para mis hijos especiales tenía mucha curiosidad por este lugar pero el señor no me acercó a ellos solo me lo mostró desde lo alto del cerro y desde muy lejos al contemplar este espectáculo me di cuenta de la verdad de su palabra en la casa de mi padre muchas moradas hay si no fuera así te lo habría dicho voy a prepararlos un lugar y si voy y os preparo el lugar vendré otra vez y os tomaré conmigo y donde yo estoy vosotros también estáis y vosotros sabéis donde voy y sabéis el camino Juan capítulo 14 versículos 1 y 3 hubo un tiempo en el que me pregunté si esto era simplemente el lenguaje figurado simbólico de las cosas celestiales ahora sé que esas mansiones y castillos son reales y el señor ya los había preparado para nosotros más importante aún él quiere que estemos allí con él para siempre el pozo del infierno el señor me llevó a un área diferente fuera de las puertas del reino seguimos ascendiendo la montaña y a medida que subíamos más y más el camino se hacía cada vez más accidentado caminamos por este camino estrecho durante mucho tiempo y finalmente nos llevó a través de un túnel oscuro cuando salimos del túnel me di cuenta de que habíamos subido aún más la ladera me parecía extraño que el cielo tuviera un túnel tan oscuro y un camino sinuoso y accidentado cuando llegamos a la cima y miré por encima de las creces de la montaña pude ver vapores de humo oscuro elevándose de un profundo pozo era como el cráter de un volcán y en su interior podía ver las llamas abrazando a una multitud de personas que gritaban y lloraban en el tiempo de agonía que solo las personas gravemente quemadas conocen realmente la gente estaba desnuda sin pelo parada a una cerca de la otra moviéndose como gusano y las llamas quemaban su cuerpo no había escapatoria para aquellos que fueron capturados en el pozo de fuego sus paredes eran demasiado profundas para que pudieran escalar y las brasas de fuego estaban alrededor de los bordes aunque el señor no me dijo esto sabía que estaba al borde del infierno fue aún más horrible que la descripción que da la biblia el mar entregó a los muertos que había en él y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras entonces la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego esta es la segunda muerte y el que no se encontró escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego Apocalipsis 20 versículo 13 a 15 a lo largo de los evangelios y el libro del Apocalipsis Jesús tuvo cuidado de hablarnos de los horrores del infierno las llamas saltarían inesperadamente desde todas direcciones la gente se alejaba y tan pronto como parecían creer que estaban a salvo estallaba otro incendio no hubo descanso para estas desafortunadas víctimas del pecado estaban condenados a pasar toda la eternidad chamuscados y quemados mientras intentaban escapar de las llamas del infierno ¿quienes son esas personas? yo le pregunté al señor hija mía esta gente no me conocía hizo esta declaración con una voz llena de dolor me di cuenta de que el señor no le agradó lo que habíamos visto delante le molestó profundamente sabía que él no tenía control sobre los destinos de las personas que deliberadamente decidían rechazarlo estos eran los que se retorcian de dolor y sufrimiento en el pozo de fuego sabía dos cosas de vital importancia que tenía que compartir con los demás por un lado el cielo es real por el otro el infierno es igualmente real conozco a muchas personas que no creen en ninguno de los dos lugares y sabía que mi misión sería mostrar la realidad del más allá sabía que mis padres nunca le habían entregado su corazón a Jesús así que comencé a preguntarme acerca de ellos señor que pasa que pasó con mis padres yo pregunté sé que no fueron salvos pero eran buenas personas dije lo siento hija mía no hay nada que pueda hacer por aquellos que no me conocen la voz de mi señor Jesús era muy triste cuando dijo esto la importancia de sus palabras me hirió cuando me di cuenta de que mi madre y mi padre debían estar entre los condenados que estaba observando en el abismo del infierno soy José todo el tiempo él me mostró estas escenas el señor tocó mi cabeza y tocó mi mano guiándome por un túnel oscuro y salimos a otro camino accidentado que corría muy lejos y hasta el borde del pozo este camino de montaña pasaba entre árboles altos y rocas enormes cuando llegamos a la cima miré hacia un valle marrón y sin vida por todas partes había marrón toda la región parecía estar llena de hierba muerta noté multitudes de personas que vestían túnicas de color arena deambulando sin rumbo fijo en las cercanías de la boca abierta del pozo del infierno tenían la cabeza gacha y parecían muy abatidos y desesperados ¿Quiénes son estas personas señor? yo le pregunté a Jesús son cristianos desobedientes me dijo y pregunté ¿cuánto tiempo tendrán que permanecer en este lugar árido y sin vida? por siempre hija mía los únicos que entrarán en mi reino son los puros de corazón mis hijos obedientes continuó explicando muchos de los que se llaman a sí mismos cristianos no viven según mi palabra y algunos piensan que ir a la iglesia una vez por semana es suficiente nunca leen mis palabras y persiguen las cosas mundanas algunos incluso conocen mis palabras pero nunca tienen su corazón conmigo todo el plan y propósito de Dios estaba empezando a aclararse en mi pensamiento recordé como Jesús me había advertido que es difícil entrar en su reino y ahora tenía una idea de lo que eso significaba hija mía mi palabra dice que es difícil entrar al reino de los cielos pero muy pocos realmente creen esto y comprenden su importancia les revelo esto para que puedan advertirles explicó como para reiterar la importancia de su mensaje el señor me llevó a los hermosos castillos que había visto antes a medida que nos acercamos a estas viviendas pude ver que estaban pavimentadas con oro brillante y que cada castillo estaba profusamente decorado con la gema más fina es verdad las calles de cielo pavimentadas con oro macizo deseaba entrar en uno de esos castillos pero el señor me detuvo diciendo te llevaré más tarde me sentí decepcionada pero me sentí muy privilegiada de haber visto esta ciudad donde residirían junto con los santos de todas las épocas quien quiera el señor y yo regresamos al vestuario me puse las túnicas y coronas más hermosas imaginables luego fui al estanque y me senté en una roca realmente no podía apreciar la serenidad de la escena frente a mí porque mi mente estaba preocupada por los horribles recuerdo del infierno no podía sacar de mi mente el pensamiento de mis padres me entristecía profundamente saber que tanto mi madre como mi padre estaban en el infierno me invadió la tristeza estaba segura de que mis padres nunca conocieron a Jesús porque nunca nadie les predicó Jesús vio dentro de mí dijo no eres feliz sí señor respondí dándome cuenta de que él conocía el motivo de mi abatimiento sigo un momento de tierna tranquilidad entonces dije señor no quiero dejarte nunca su presencia era la única seguridad verdadera que jamás había conocido hija mía en ti cuando me abriste tu corazón por primera vez eres la hija en quien confío para hacerte trabajo por mí señor yo no sé nada dije no es necesario que tú lo sepas yo estaré enseñándote y guiándote en todo digan a todos que estoy listo para quien esté listo y esperándote te quiero hija mía comencé a llorar y el señor tomó mi mano y dijo te llevaré de regreso después de cambiarnos de ropa regresamos a la playa y nos sentamos juntos un rato el señor me habló aún tengo más que mostrarte y quiero que que me esperes dijo el señor pero planeamos ir a la casa de mi hija la próxima semana quédate en casa hija mía no quiero que viajes a ningún lado por un tiempo lo que estoy haciendo con vosotros demasiado importante para mí y para todos mis hijos por eso quiero que os concentréis en todo lo que os muestro y os digo hasta que todo esté hecho sé paciente haré cualquier cosa que me digas que haga dije nada es más importante que tu trabajo gracias hija mía todavía tengo mucho trabajo por hacer sé que estás cansada así que descansa me dejó en mi cuerpo dejó de temblar luego como de costumbre anoté todo lo que había visto y oído en esencia el cristianismo es tan simple que a muchos se les escapa los seres humanos tenemos tendencia de necesidad de complicarlo todo incluida las cuestiones de la fe Jesús simplemente quiere que la gente venga a él con fe para que él pueda guiarlos y ayudarlos ahora sabía más plenamente que nunca como antes que todo aquel que quiera pueda venir a él y recibir vida eterna su palabra lo dice claramente por tanto amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en el creno se pierda más tenga vida eterna Juan 3 16 un pozo para fumar el día siguiente 3 de marzo estuvo lleno de muchas experiencias nuevas dadas por el Dios desde las 12 y 30 de la madrugada hasta las 4 y 50 de la madrugada el Señor estuvo conmigo comenzó su visita diciendo hija mía este es tu Señor sé que estás cansada pero debo mostrarte más cosas durante 15 minutos antes de su visita mi cuerpo tembló incontrolablemente me tomó de la mano y caminamos por una playa terrenal era un nuevo sitio para nuestras visitas a la orilla del bar había muchos árboles y arbustos subimos por un camino estrecho bordeado de árboles y arbustos paseamos por este camino que serpenteaba alrededor de una montaña por la que ascendemos rápidamente cerca de la cumbre descansamos sobre una enorme roca que tenía la forma de un oso gigante miré hacia el océano y noté que el agua se había vuelto sangre una vez más nuevamente mi gente corriendo por la playa otra vez otra vez ocurriendo veía gente corriendo por la playa no eran corredores casuales corrían con miedo y pánico el panorama que teníamos ante nosotros me ayudó a comprender que huían que estaban huyendo a mi izquierda las montañas y los edificios situados en cada ladera estaban todos prendidos fuego en llamas fue un infierno peor que los incendios forestales anuales que azotan a los ciudadanos del sur de california luego noté enormes incendios estallando por todas partes la gente estaba en llamas algunos saltaban al océano en busca de alivio pero cuando entraban al agua caían a causa del fuego todos se habían convertido en una antorcha humana comencé a gritar de horror y compasión por aquellos que veía el sangriento océano se había convertido en un caldero de azufre ardiente la arena era un lecho de brasas ardientes la gente huía del fuego que los perseguía los rodeaba y lamía hambrientamente su cuerpo algunos de ellos estaban desnudos y no tenían protección alguna contra el fuego de todos modos fue inútil porque no había forma de escapar del enemigo abrazador que amenazaba con devorarlos no pudieron huir a las montañas porque estaban envueltos en llamas ningún lugar era seguro para ellos estuve gritando todo el tiempo y comencé a sollozar señor que está pasando que pasa debes recordar hija mía que te estoy mostrando estas cosas para que puedas hacerles saber a todos los seres humanos que esto va a pasar pronto cuando sucederá esto señor después de que lleve a mis hijos a casa mucha gente no cree en mi palabra por eso quiero que escribas un libro que escribas tus experiencias conmigo quiero que todo el mundo vea este libro y quiero que se den cuenta de que estoy preparando para recibirlos amo a todos mis hijos pero no puedo atraerlos a mi reino si no están listos para mí nunca obligaré a mis hijos a hacer nada si no tienen un corazón para mí he estado planeando que hagas este trabajo durante mucho tiempo porque mi reino está completamente listo ahora el señor tuvo que seguir recordándome y tranquilizándome acerca de sus planes porque todavía estaba muy atónita de que no hubiera elegido de que él me hubiera elegido para una tarea tan importante estaba más allá de mi capacidad para comprender la enormidad de todo esto las implicaciones de las palabras del señor para mí fueron aprobadoramente importantes había una parte de mí que quería alejarse de una obra tan agotadora pero mi compromiso de obedecer al señor en todo momento se mantuvo adelante sabía que él me estaba preparando para una obra de proporciones épicas sobre el fin de los tiempos y estaba emocionada y al mismo tiempo estaba intimidada sabía que todavía tenía mucho trabajo por hacer en mi vida te llevaré al cielo otra vez una vez que llegamos al cielo no nos tomamos el tiempo para realizar los procedimientos habituales el señor inmediatamente nos llevó al hoyo que habíamos visto ayer afuera de las puertas del reino esta vez no nos cambiamos de ropa para llegar allí tuvimos que caminar por la ladera de una montaña a través de un túnel oscuro hasta llegar a la cima de la montaña cuando llegamos a la cima miramos hacia un pozo enorme que era tan ancho y profundo que parecía no tener fin fue una escena aterradora e inquietante el señor dijo quiero que veas esto otra vez era muy difícil mirar hacia el abismo del infierno pero inmediatamente mi intención se dirigió hacia una figura que me saludaba con la mano a través de la neblina de humo pude determinar que la persona era una mujer entonces escuché su voz estaba hablando en mi lengua nativa coreana y empezó a gritar caliente caliente conocí esa voz el humo se disipó y miré directamente a los ojos de la mujer altomentada reconocí inmediatamente a mi madre extendió su mano derecha y la agitó hacia mí diciendo que calor que calor recuerdo muy claramente sus ojos y los míos se encontraron y la forma en que sus ojos me rogaban que la ayudara mi propia madre gritaba pidiendo ayuda desde el enorme abismo del hades mi corazón se detuvo un cuchillo de frío de desesperanza apuñaló mi corazón mi madre estaba en el infierno sentí como si la roca sobre la que estaba sentada estuviera encima de mí quería desesperadamente extender la mano y tomar la mano de mi madre para poder levantarla de las lenguas de fuego que se arremolinaban a su alrededor fue el peor momento de mi vida no hay palabra en el diccionario que identifique verdaderamente lo que sentí en ese momento era una mezcla de miedo desesperación dolor terror tristeza y desesperanza entonces me di cuenta de que eran las mismas emociones que mi madre tendría que experimentar durante toda la eternidad mi madre había muerto cuando tenía 40 años pero su rostro tenía el mismo aspecto que yo la recordaba era una mujer hermosa pero su presión reflejaba el tormento que estaba experimentando en el pozo quería tocarla abrazarla decirle que todo estaría bien pero sabía que estas cosas se habían vuelto imposibles debido a sus decisiones en la vida sabía que no podía ayudarla que ni siquiera el señor podía ayudarla porque ella no lo conocía ella no sabía nada acerca del señor porque nunca nadie la había predicado no conocía al señor y no conocer al señor es lo que lleva a una persona al infierno y es por eso que quiero contar al mundo entero sobre el abismo que vi y el maravilloso reino de los cielos luego vi a mi padre mi madrastra y una amiga íntima que había muerto cuando ella tenía 19 años todos estaban en el infierno tenían el mismo aspecto que yo los recordaba pero sus rostros estaban distorsionados por la agonía del castigo sentí que no podía soportarlo más y aparté la cabeza de la espantosa escena que tenía delante entonces escuché otra voz familiar gritando desde el pozo era un amigo que había muerto 10 años antes junto a ella estaba mi sobrino que murió cuando tenía 20 años la última vez que lo vi tenía solo 10 años pero tenía el mismo aspecto que lo recordaba solo que era más alto empecé a llorar profundamente estuve llorando todo el tiempo llorando como una niña muchos de mis seres queridos y amigos habían tomado decisiones que lo habían arrojado al lago de fuego del infierno por toda la eternidad ya era demasiado era demasiado para mi ver todo eso algunos de ellos estoy seguro habían oído hablar del señor pero yo estaba bastante segura de que nadie les había explicado nunca quien era Jesús me sentí bastante segura de que si hubieran sabido quien era el realmente entonces no habrían tomado las decisiones que habían tomado como desearía poder hablarles aquel que dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al padre sino por mí Juan 14 6 el abismo del infierno estaba muy lejos de nosotros pero era como si tuviera un teleobjetivo que me permitiera ver a estas personas muy de cerca no pude controlar las lágrimas y el señor con amor me secó las lágrimas y acarició mi cabello fue entonces cuando me di cuenta que el señor estaba tan triste como yo y pude sentir que él lloraba junto a mí rompió el silencio la razón por la que te muestro esto hija mía es para que entiendas plenamente que no importa cuan buenas sean las personas irán al infierno si no me aceptan a mí asentí con la cabeza sé que tus padres y amigos eran buenas personas en mucho sentido pero no fueron salvos por eso este es el único lugar para ello es aquí donde tendrán que pasar la eternidad hija sé que te duele verlos pero debo incluir esta experiencia en el libro que escribirás para mí por eso te muestro a tus padres y a otras personas tal como las recuerdas tienes que advertir a la gente del mundo sobre la realidad del infierno quiero ver tantas almas como sea posible antes de regresar a reunir a mi iglesia conmigo mismo mi padre ama a todos sus hijos pero le ha dado ciertas leyes que espera que cumplan cuando vi a sus seres queridos sentí un dolor más profundo que ustedes pero debo vivir por la palabra de mi padre una vez que una persona va al infierno me informa de que vuelva a salir quiero que los no salvos sepan esto la realidad del infierno es para siempre amo a cada uno de mis hijos pero no puedo obligar a nadie a amarme ni a obedecerme si me abren sus corazones entonces puedo ayudarlos a creer en mí y amarme quiero salvar tantas almas como sea posible quiero que los creyentes de todas partes prediquen el evangelio esto es lo más importante para mí fue suficiente había visto y oído suficientemente para impulsarme a un ministerio de fervor evangelístico que nunca podría disminuir como podría permanecer en silencio después de todo lo que había visto y oído les contaría todo lo que veía acerca de Jesús para que pudieran recibir vida eterna en el cielo nada en el mundo era más importante que esto mis propios padres y muchos otros familiares y amigos estaban en el infierno no podía quedarme quieta y ver a nadie más llegar allí me alegré mucho de saber que mi libro llegaría a manos de muchas personas que necesitan saber que el infierno es tan real como lo es el cielo aquellas aunque las cosas que viven del infierno me habían desconcertado mucho habían plantado en mi espíritu una resolución que nada podría disipar jamás estaba decidida a que nadie más a mi alcance fuera capaz de negar la realidad del infierno y el cielo el cielo es real y quiero que todos puedan ir allí conmigo sé que este es también el deseo del señor él lo dice en su palabra el señor no retarda su promesa según algunos la tienen portadanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que nadie se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento pero el día del señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos se derretirán con ardor tanto la tierra como las obras que en ella hay serán quemadas segunda de pedro capítulo 3 versículo 9 a 10 los últimos días realmente están sobre nosotros la paciencia del señor ha sido muy misericordiosa hasta ahora pero se está preparando para regresar y recibir a sus hijos es entonces cuando las personas que permanezcan en la tierra experimentarán verdaderamente el infierno en la tierra antes de terminar en el ardiente infierno de la destrucción eterna mi trabajo es arrepentir al mundo entero sobre estos eventos que están a la vuelta de la esquina oh gloria a Dios aleluya oh gloria a Dios gracias Padre Celestial Dios mío por este poderoso testimonio gracias Padre Celestial Dios mío por abrirnos los ojos Dios mío para mostrarles las realidades del infierno Dios mío gracias Señor por mostrarnos que el cielo es real que el infierno es real Dios mío que hay un cielo por ganar y hay un infierno por perder gracias Dios mío Padre Celestial Dios mío recibe la gloria en el nombre de Jesús Señor Jesús recibe la gloria Señor Jesús Espíritu Santo Dios recibe la gloria en el nombre de Jesús amado hermano y amada hermana que Dios te bendiga bendiga grandemente en el nombre poderoso de Jesús si este testimonio fue de edificación para tu vida dale me gusta compártelo y déjame tus comentarios al final del video para saber si estos testimonios si estas temáticas son de edificación para tu vida son de crecimiento espiritual para tu alma para saber si estos testimonios han impactado tu corazón tu alma te han edificado espiritualmente han aumentado tu fe para saber si estos testimonios han aumentado tu fe y han alimentado tu alma házmelo saber en los comentarios al final del video y comparte el testimonio hermano comparte el testimonio porque estamos en los últimos tiempos Cristo viene pronto Cristo viene pronto por su iglesia y hay muchas almas que se están perdiendo en ese lugar horrible en ese lugar horrendo el infierno el lago de fuego el fuego que no se apaga muchas almas se están perdiendo hermano por eso te pido hermano comparte el testimonio con las almas con los hermanos de la fe para que fortalezcan su fe en Cristo Jesús para que pere la buena batalla de la fe para que no se pierdan comparte el testimonio con los mundanos con la gente del mundo con los que no son salvos con los que todavía no han aceptado a Jesús como Señor salvador para que Dios pueda usar este instrumento estas redes sociales este testimonio como instrumento en sus manos para que la gente pueda reconciliarse con Dios aceptar a Jesús como Señor salvador y Dios pueda tocar su corazón su alma su espíritu con este testimonio y que el Espíritu Santo los convenza de pecado comparte este testimonio hermano deja tus comentarios al final del video y dale me gusta en el nombre poderoso de Jesús te despido y hasta la próxima entrega Shalom 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 Shalom